Gallardo, que no es canteado, pero es seleccionado. Mira, ahí está Cantú. Cantú haciendo la pared. Cantú se va a meter el gol. Esto es histórico, señores. Eric Cantú, el disparo cerca. Cerca nada más. Eric Cantú, estabas a punto de anotar un gol contigo mismo. MVA a través de TUDN. Aquí viene la primera. Esta es interesante. El Lucho Acosta, Chuy Corona. Otra vez Aldívar estuvo frente a él. Oye, Lucho. Yo creo que hay que pensar, Lucho, en un cambiecito. Es la jornada uno de la I-Liga MX de MVA a través de TUDN. La tiene Mauricio Cuero. Vamos a ver. El Atlas vuelve a llegar. Saldívar. Y la tiene Chuy Corona. Pero otra vez es peligroso el rojinegro. Estaba a marcar Córdoba. También Sánchez. El esférico le cayó a Tabó. Atención otra vez Gonzalo. No hay posición adelantada. Metió el centro. En diagonal. Retrasada el disparo. Mira, Francois. La festeja, Francois. Y dice, toma, Chango, tu banana. Doctor García era el primero. Observe usted. Grandísimo remate contra el piso. Y Francois, ¿cómo va a ser diferente? No, no pasa nada. ¿Cuál remate, doctor? ¿De qué está hablando? Atención con la media vuelta. Llegó Ormeño. Giro Ormeño. 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 ¡François! Ormeño dice, iba a meter el primer gol de su carrera, doctor. Hernández vienen por la banda. Esquivan a los americanistas. Arranca Chumacero. La toca está el primero. Atención con esta. ¡Chumacero! ¡No! Parece a fuera del... Corto para Juanito Castro. Castro para Nico Ibañez. Ibañez hacia el frente. Se viene el gol de San Luis. Aquí viene el disparo y la pelota. Desviada por Nahuel Guzmán. Son tres contra tres. Diego Hernández para Berterame. Y ahora Nico Ibañez. ¿Se vendrá el doblete del argentino? ¿O será Berter? Aquí prepara. Apunta. Viene con el disparo. Y Nahuel. Otra vez Nahuel Guzmán siendo factor recuperación de San Luis. La vuelve a tener Diego Hernández. Y ahora será el Pipe Gallegos. Línea de fondo. Centro de Diego. El remate de Nico Ibañez. ¡Fantástico! Julián Quiñones. Como que Tigres ataca mucho por la izquierda, Alex. Lo intenta mucho con Julián. A ver si busca más a Luis. La vuelve a tener Valencia. Tocando en corto Gignac. Le pega el Superman. Amenaza el ecuatoriano. André Piers. Se viene el del empate. ¡El dispolo! ¡Cabezado! Pase por arriba. Julio. Vean la pared. Ian González ya está en el campo fresco de piernas. Tocando para Pineda. Vamos a ver qué puede hacer Diego. Amenaza con la derecha. Prefiere tocar para González. Ian. Filtrando para Julio. Anderson. Le va a pegar. Cerca contraataque. Pipe Gallegos. Nahuel. Disparo de San Luis. Otra vez la pelota. Nahuel. Nahuel Guzmán. Increíble. Impresionante. Más real. Parece una infracción dentro del área. El disparo de pierna zurda. Hay un desvío. Y en el fondo apareció Talavero. La primera de Monarca. El palo para que no venga el tercero de los diablos. Y acá viene el Shaggy. Y ahora sí. La posibilidad. Buen servicio de Vistequieta. El disparo en el fondo. Talavera. Unido lo que a Miguarri le hacemos la solicitud a los jugadores que dejen las repeticiones. Eso también es importante. El remate lleva Tala. Aquí la tiene Jimmy Gómez. Se viene el contragolpe. La tiene Suárez. Oportunidad para el Querétaro. ¿Qué va a pasar en el partido? Para Cocolizo González. No pudo quedarse con la pelota. Burrito en el toque para Iturbe. Ahora Zambu. Erika Aguirre. Zambuesa. Burrito Hernández. Filtra esa pelota. Quintana estaba bien ubicado. La recuperó Jara. Viene el tiro. Atajadón del pollo. Está el Burrito Hernández. Por la izquierda aparece Cachito Sousa. Está tocando para Franco Jara. Luego Zambuesa la devolución. Jara. Saldiva. Sacó a Sousa. Ya se enojó consigo mismo. Esa sí no la había visto. Aquí está. El tiro de esquina. Se reanuda el partido. En la media vuelta. Y otra vez el pollo Saldiva.